Pobre Diablo Pobre Diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no había sentado Pobre Diablo Y llora por un pobre Diablo Que no te valorizo nunca y que nunca lo hará Solo te hizo llorar Pero tú lo amas Cuando con besos te hechizó Que solo te utilizó Que solo te utilizó Hasta que te embarazó Pobre Diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no había sentado Pobre Diablo Y llora por un pobre Diablo Pobre Diablo Llora por mí Pobre Diablo La nena está sendida Se me pega como un tattoo Yo te doy garantía Que nadie está más dura que tú Que Dios me le bendiga a ese culo que se pega Como un tattoo Vea yo estoy suavecita como miel y coco Siempre rica, dulce como arepas de choclo Y solo con mi mirada ella se expuso mojada Tu novia se pone loquita cuando yo llego María, Jenny, Catalina y Sonia Amo mis brasileñas y mis colombianas Dominicanas, boricuas, amo mis mexicanas Y esta noche soy lesbiana Tú me das las ganas Papi, papi, papi chulo Papi, 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 venga a mí Papi, papi, papi chulo Papi, 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 venga a mí Papi, papi, papi chulo Papi, 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 venga a mí Papi, papi, papi chulo Que buena está mi reina Por paso, parajo, camina con una actitud Es tan solo, la actitud Tiene carita de ángel Bonita, qué rica, camina con su actitud Es tan solo, lazo su actitud De que te gustó